www.achiras.net.es, el portal de Girón. Evento público de entrega de personería jurídica a juntas de agua potable y saneamiento y juntas de riego y drenaje de la zona de influencia de la demarcación hidrográfica de Cubones. A veces algunos estaban enojados diciendo que por qué nos hacen todo este papeleo. Porque hay que legalizar esa tenencia, ese servicio vital para cada uno de los sistemas. Hasta el mismo municipio de Girón no tenía legalizado este tema. No se tenía legalizado. Y en la práctica el gobierno nacional siempre desde el año 2007 ha estado presente por defender y preservar el recurso hídrico y por garantizar el uso sostenible del mismo para cada uno de nosotros. Estamos contentos, estamos felices de que junto con las comunidades podamos organizar y garantizar el acceso tanto al agua para el consumo humano como para las actividades productivas. Nunca el gobierno nacional ha tenido la intención de poner en riesgo siquiera las fuentes de agua. Estas están garantizadas no solo en la constitución sino además en una ley. Con esta base legal y en coordinación con los usuarios titulares de autorizaciones de uso y aprovechamiento productivo del agua se han gestionado los procesos de obtención de vidas jurídicas de alrededor de 60 juntas de agua potable y de riego. Ubicadas en los cantones de Girón, donde estamos ahora, Santa Isabel, Pucará, San Fernando, Nabón, Oña en la provincia de La Suay y Zaraguro en la provincia de La Suay, que es parte de la Cuenca Alta del Cubones y que corresponden a la jurisdicción de la demarcación del río Cubones. Eso es importante. Muchas gracias por permitirnos legalizar. Y asimismo decirle algunos trámites que están en camino, de seguro muy pronto nos ayudarán. Y por supuesto a nuestro presidente, el economista Rafael Correa Delgado, que ha hecho un trabajo importante. Si recordamos los años atrás, no se daba esta posibilidad de legalizar. Porque simple y llanamente era una oportunidad de manejar al antojo. El día de hoy, queridos compañeros, hemos entregado 60 autorizaciones, 61 exactamente. Autorizaciones para que la Junta, legalizaciones para que sus juntas, sus organizaciones, tengan esa capacidad de poder trabajar con tranquilidad. para que se sientan reconocidos de manera legal y jurídica y así podamos organizarnos de mejor manera para prestar un mejor servicio. Con ese documento que hemos entregado a sus manos, ya podemos tener acceso a vías de crédito para el mejoramiento de nuestras juntas, de nuestros sistemas de agua, para incorporar ojalá poco a poco los sistemas de alcantarillado. El día de hoy, pues, muy satisfecha, muy contenta de haber recibido la personería jurídica, que eso nos hace ya ser más responsables en la parte legal, para hacer cumplir los derechos también del agua y también las obligaciones con los usuarios. Bueno, en realidad esto representa para nosotros un gran instrumento, porque en realidad hace años atrás, con el nuevo instructivo, todo lo que es concesiones en este caso quedan disueltas totalmente. Entonces, en este caso es un instrumento legal para iniciar cualquier proceso jurídico, contrato, convenio que se quiera hacer. No hablemos de competencias, sino más bien sumémoslas para que todos de manera absolutamente responsable seamos guardianes del agua, porque ser guardianes del agua es ser guardianes de la vida. Así es que, queridos compañeros, vamos caminando a seguir construyendo patria, a seguir haciendo más grande que todo. Ahora alrededor de la próxima justa cívica, cerremos los ojos, miremos atrás y recordemos lo que era nuestro país 10 años atrás. Abramos los ojos y miremos lo que es el Ecuador ahora. Será suficiente razón para saber cómo tenemos que ejercer nuestro derecho, cómo tenemos que ir a las ondas, a continuar construyendo. Digamos no a aquellos que quieren destruir, digamos no a todos aquellos que vienen a decirnos, a quitarnos el orgullo y la autoestima.